Otra foto de Harold Preciado que ilusiona al hincha del Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia que dice Otra foto de Harold Preciado que ilusiona al hincha del Deportivo Cali Harold Preciado tras que al terminar contacto con Shenzhen FC Sigue entrenándose con el Deportivo Cali Dejando imágenes que ilusionan con su regreso al cuadro verde y blanco El mismo que publicó alguna es que su estancia en los entrenamientos del equipo se ha extendido Mientras se define su futuro, claro Tiene puertas abiertas en el Deportivo Cali Es uno de los canteranos más relevantes de los años recientes Fue goleador y campeón en el tiempo que estuvo Otra foto que se conoció recientemente lo tenía él junto a Michael Ortega Otro que está definiendo su futuro y dos de los actuales canteranos más promisorios Jean Paul Arce y Daniel Luna ¿Qué tal ese grupo? Más de un hincha se ilusiona verlos imaginándose en el equipo combinado con ellos en cancha Por ahora la situación se queda de eso Extraoficialmente lo que se conoce respecto al futuro de Harold Preciado Es el de su lugar en Europa Su representante está buscando acciones en España Principalmente tiene 26 años y posibilidades Mientras algo se concreta Deportivo Cali en su casa Bueno gente pues aquí como podemos ver otra vez Harold Preciado Llevar la foto También pasar por la miniatura Aquí le voy a dejar la foto de pues aquí con los dos canteranos más prometedores de los últimos años Con el otro canterano Michael Ortega Y pues ojo Harold Preciado cada uno pues entrenando Pero como dice Harold Preciado Su principal Pues su principal movimiento es querer ir a jugar a Europa Porque claro tiene 26 años Pues tampoco se escartaría volver al Deportivo Cali Si no le sale nada así concreto en Europa Porque si no le sale nada pues el Cali pues es lo más viable que tiene Pero El hincha se ilusiona en las imágenes Sí pero también hay que entender de que uno con 26 años uno no diría Bueno yo ya hice pues un recorrido de 4 o 5 años en otro club Y no jugo en Asia o en el mismo Sudamérica Y no quiero regresar a Colombia a trabajar en mi equipo que me dio nacer Pues Sí y no Pues si estuvieras mal tu carrera Pues me dice bueno Sí me regreso Pero como Él todavía no es No se ha explotado totalmente Y si por ejemplo a Europa Pues si no hay posibilidades de que lo llame en la selección Colombia ¿Por qué no? 26 años Que juega unos 2, 3 añitos Que se pruebe 2, 3 añitos Diría 2 Que se pruebe 2 años en Europa Y ahí sí ya lo puede empezar a llamar a la selección Colombia Todavía no titular Pero sí puede suplente ¿Por qué no? Ya cuando tenga Casi pisando los 30 Puede ser llamado ya para titular de la selección Colombia ¿Por qué no? Porque si está en Sudamérica Yo creo que es un poquito más complicado que lo llamen Pero si está en Europa Es mucho más fácil que te llamen para la selección Colombia También hay que empezar eso Y Queremos a Michael Ortega Quien Tampoco tiene equipo Esas situaciones que le está esperando a ver el Cali Por cuánto lo va a comprar Y por cuánto va a ser el solario Michael Ortega va a aceptar lo que sea yo creo No se va tampoco Si no es que yo quiero una millonada Porque yo Yo he contratado 30 años Tengo carrera Pero Lo que me den está bien Yo me tengo las consecuencias Sé que salió la pandemia Sé que no se puede gastar mucho Pero Lo que me den Yo juego Miramos a ver si el nuevo técnico Si la nueva directiva va Va a contarme uno Él solo quiere que le den su contrato Cuánto va a ganar al año Y listo Todo bien Todo contento Pues gente Hemos llegado al final de las noticias No olviden como siempre Déjenme like Comentar y suscribir Comentar mis redes sociales Acá abajo en la parte de la descripción De este video Y pues Perdonar que lo sé todo tarde O haciendo noticias cortas Porque casi Hoy casi no Eso fue lo único Que sacaron hoy De noticias del Deportivo Cali Y pues No olviden como siempre Darle la campanita De notificaciones Para que YouTube Tratificó donde se suba Un video nuevo Como este Y no olviden de suscribirse Que estamos a 8 subs gente En este momento Estamos a 8 subs De llegar a los 400 Me ayudaría mucho Si podemos completar estos En los últimos 10 días Que queda de este mes Para poder Alcanzar la cifra De 400 subs Y Ya por los otros meses Seguir Seguir Y no más suscriptores Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontraremos Para una próxima ocasión Adiós Chau 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 Chau